1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Así, de tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole, ella sabe que le llego a tono un cole La rato y me gusta ponerle en full, el yoga es large, la camisa es small Como la dieta quieta, por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte, tú estás completo, de ese culo me volvió un teco Micro, dosi, rola, oxi, besando solo había otro, si Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me sube a leer, me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Yo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo unjourdoso Oye No hay gravedad ¿Qué? Easy Gracias.